Medita de que hay un hogar en el santo palacio de Dios Y donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús Medita de que hay un hogar en la margen del río de luz Y donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús Más allá, más allá, medita de que hay un hogar Más allá, más allá, más allá, en el alto palacio de Dios Qué gusto, qué alegría, qué felicidad con el rostro de mi Padre Más allá, más allá, medita de que hay un hogar Medita de que hay un hogar en el alto palacio de Dios Más allá, más allá, más allá, en el alto palacio de Dios Más allá, más allá, medita de que hay un hogar en el alto palacio de Dios Más allá, más allá, medita de que hay un hogar Más allá, más allá, medita de que hay un hogar en el alto palacio de Dios